El movimiento Ocupar Wall Street demostró este jueves su firme voluntad en la lucha y protesta contra la desigualdad económica y el privilegio de unos pocos en el Día de Acción Mundial convocado desde Manhattan, Nueva York. El grupo de indignados estadounidenses conmemoró este jueves los dos meses del inicio de la protesta en Nueva York con una marcha hacia la bolsa y la toma simbólica de Wall Street, ícono del poder financiero mundial. Pero en Nueva York, ejercer el derecho a la manifestación pacífica no está garantizado. Así lo demuestran las más de 200 detenciones de manifestantes por la policía, con una violencia que vulnera la dignidad humana. Hasta 27 periodistas fueron arrestados en su intento por cubrir los hechos. Cerca de 30.000 indignados, a quienes no se le permitió acercarse a la bolsa de valores, decidió cambiar la ruta y hacia el final de la tarde se encaminaron hacia el puente de Brooklyn, uno de los símbolos arquitectónicos de Nueva York, en donde pusieron fin a su marcha. Los eventos de este jueves mostraron que el mayor movimiento de protesta de los últimos años en Estados Unidos se mantiene con vida, pese a los intentos de amedrentamiento del poder político y sus fuerzas de seguridad, con desalojos y arrestos en los días previos. Desde Nueva York siguen inspirando a otras personas del país y del resto del planeta que quieren vivir en un mundo democrático y más justo.